¡Hola a todos! Aquí Baikin Mercenary con un nuevo capítulo del Mutant Blade World Band, Baiting World Band. Continuamos donde habíamos dejado. Bueno, habíamos derrotado a un ejército que estaba burlando por nuestras fronteras. Quiero recordar, no sé, llevo ya un par de días sin jugar, bueno días, quien dice días, dice semanas. Pero bueno. Básicamente lo que estamos haciendo es patrullar nuestras fronteras para evitar que nuestros enemigos ataquen nuestras tierras. Estamos ganando dinerito fresco. Y bueno, sigamos patrullando. La verdad es que me venía bien estos días de descanso. Bueno, no han sido días de descanso. Es que no daba basto. Tenía un montón de teabajos en la facultad y no tenía tiempo para esto. Pero bueno, este período me ha servido para renovar energías y jugar con ganas. Y si todo sale bien, posiblemente en año nuevo, bueno, sí, el día 30, creo que es 30 o 31, no sé. Bueno, sí, en noche vieja, antes de que anochezca, valga la redundancia. Posiblemente haga con otro youtuber, un streaming para despedir el año. Pero todavía eso no es seguro. ¿Qué somos en Scalp? Hostia. Puta madre. ¿Qué somos en Scalp? Las escales eso lo cambia todo. Dije que solo lucharíamos aquí. Hasta conquistar esto. Pero como estamos en paz con esta gente, sería contraproducente en administrarlo con ellos. Pero sería interesante expandirnos a la zona de Gales, que es donde estamos en guerra Y ocupar cualquier sitio Sería una cabeza de pealla donde podríamos operar Sí, la verdad es que sería interesante ¿Qué he visto por aquí? Bueno, ya dije que solo jugaríamos hasta el capítulo 50 Este es el 39 Eso lo voy a mantener A no ser que ocurra algo verdaderamente importante Y posiblemente los últimos vídeos serán para explorar un poco todo el mapa O una parte Bueno, vamos a convocar una campaña A ver cómo se hace eso ¿Qué es eso? Bien Eso sí, en el arte del asedio no somos muy luchos Así que recogeremos tropas de nuestra guarnición Y organizaremos también un reclutamiento Vamos a Arlaran un segundito Venderemos prisioneros Y recogeremos aquí Tío, que no haya mal rollo ahora Si se denescar Hay que celebrarlo Voy a tirar el aguacir Ehm... Vamos a reclutar otros 50 campesinos, aquí estamos en la guarnición, dejamos a nuestros prisioneros VIP, nos vamos a llevar a estos porque tener 16 jinetes, la caballería en este juego tiene poca importancia pero digo yo que 16 jinetes si pueden ser útiles, además nos espera una campaña difícil, no hay nadie Bueno, ya tenemos a uno que nos acompaña Bueno, vamos a dejar primero que se incorpore él y ahora vamos nosotros Esto va a ser muy fácil Y vamos a ver si tenemos la suerte de que aparezca nuestra caballería Bien, seguidme, perros Si, parece que... o son nuestros oficiales A ver, espera Si, vale, nuestros enemigos no se van a mover Caballería... no, parece que tengamos demasiada Allí los veo Seguidme Seguid al Senescal Esta será la primera de una gran oleada de victorias Bueno Vamos a provocarles un poquito Bien, ya están provocados ¡Pero convocados! ¡Kukuu! ¡Kukuu! ¡No me cogeréis con vida! Este es el Novi No, no, pues tenía un buen casco ¡Vamos, matadlos a todos! ¡Vamos, a por los arqueros! ¡A por los arqueros! Pues que... hay que ver las armaduras que tienen los Buitanos Bueno, si está claro que los irlandeses son los que peor armadura tienen O de los que peor armadura tienen Tenemos refuerzos Y posicioneros ¡Vamos! 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 Vamos a pasar la noche aquí ¡Vamos! Ya nos siguen unos 300 soldados ¡Vamos! 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 No me acordaba yo de esa misión ¡Vamos! 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 Podemos ganar un par de batallas Pero no col babies Ya vemos la noche aquí, y ahora bien, ¿cuál será nuestro primer objetivo? Hombre, esta es una ciudad portugaria, nos daría una buena ventaja, y no estará excesivamente lejos, espero solamente no pifiarla, son demasiado, son muy pocos, para mi gusto. 283,436, huir, nos superan el número. Ahí, todos ahí, venga. Espera, ¿vienen por aquí? Sí. Sí, porque esa colina no llegamos a tiempo ni de coña. Bueno, parece que es solo un cuerpo de infantería, o eso, o la caballería va en retaguardia. No, vale, en vanguardia van arqueros. No, vale, 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 vale. ¡Auch! ¡Esto me cierra! ¡Cargad! Caballería primero Y ese parece ser un noble Aunque no sé, aquí es que los... No, es que los guitanos visten elegantes siempre Sin embargo, con los irlandeses es fácil distinguirlo Si es harapiento, soldado raso Y viste bien, noble Bueno, salvo nosotros, queramos el noble harapiento Pero este sí, estoy seguro que es un noble vamos, vamos, bañaros con la sangre de vuestros enemigos vamos, 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 vamos mi caballo a ver, reagruparse nada de estupideces vamos, cargad vamos, matadlos a toros, matadlos a toros ya cada vez quedan menos y los estamos haciendo retroceder vamos vamos, vamos 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 vamos, seguid cargando victoria hemos repelido a la primera oleada hemos perdido solo a una docena y ellos han perdido a un centenar esta list proporcionalmente está de puta madre pero en entre esas bajas se tiene que contar también mi caballo yo era un caballo valiente no espero estar vivo uy pero está bien que cerréis filas pero dejadme pasar a mí primero no hace falta no hace falta a ver parece que se van a poner a la defensiva normal una tercera parte de su ejército ha quedado riasmada no, masaqueada mala no, masaqueada eso te tiene que tocar la moral pero mucho porque encima nosotros no hemos perdido a demasiados eso es lo mejor de todo bueno, debería estar ahí no corre mucho esto así que creo que está cojo ahí están vamos a provocarlos wow muchos alqueros creí que los alqueros los grandes alqueros serán los galeses no Find nos por por son form de no es dir să es corre 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 ¡Corre, gorriquito! Oriol, como me alcanzan esos rojos, estoy jodido. Y lo peor es que me van a alcanzar, porque este caballo es tajo. ¿Dónde están mis hombres? ¿Dónde está mi ejército? ¿Dónde está mi ejército? ¿Dónde está mi ejército? ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! Pese a que esta batalla está siendo muy caótica, la estamos ganando. Aunque hay que destacar que nuestros enemigos juntaban con una gran cantidad de arqueros. Casi todos eran arqueros y en el combate cuerpo a cuerpo están siendo masacrados, pero lo jodido ha sido acercarse. De hecho yo tengo el escudo fino fino y el caballo se va a desmayar de un momento a otro. Pero ahí estoy viendo un caballo solitario. Vamos a requisarlo. Caballo del norte cojo, si. No mejoras. Vamos. 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 Ah, esto está mejor. Esto ya está mucho mejor. Vamos, seguid luchando, seguid luchando. La victoria está cerca. Vamos. Bien hecho. ¡Victoria! Bien, ya solo quedan 175. 25. Este es un buen sitio. Y una cosa, en nuestro caballo está caro. ¡Ojo! Había un indio que se llamaba Caballo Loco. Pues nosotros somos caballo. ¡Ojo! Siste malo donde lo haya. Pero bueno, ¡a la carga! Bueno, a la carga. Solamente estoy yo. Se han puesto en línea de uno. Un grupito de artilleros delante. ¡Mierda, mierda! ¡Uhú! ¡Mierda, mierda! 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 Ah, mira, mierda, coño, están allí. Bueno, no pasa nada, yo he inutilizado a la caballería, a lo lógico que había. ¡Mierda! ¡Cargad! Voy a morir. ¡Cargad! Joder, ¿pero qué le ha pasado? ¿Es que el caballo ha recibido una granada? ¡Ah! Pero bueno, ya la moral enemiga debe de estar por los suelos y ya no quedan tropas demasiado buenas, la verdad. Venga, yo lo que quiero es que carguéis. Que carguéis. Se lo está cargando un pequeño huevo, el resto está el espectador. Veamos lo que lura este jinete. Ah, bueno, ya parece ser que sí, nuestro ejército está avanzando. Buena lanzada, tío. Vigila tu espalda, vigila tu espalda, vigila tu espalda. Venga, venga. Venga. curir ahí hay arqueros creo que son la cosa se está jodiendo se está jodiendo nos están haciendo retroceder por qué no cargan les dije antes que cargaran, pero es que se han puesto la defensiva desde el momento en que yo caí los arqueros se han atencherado aquí y aquí tenemos una vean teopa que es que no se mueve ahora sí aquí el problema es que no están avanzando y no sé por qué le están dando la espalda a los enemigos venga matadlo hacer el favor de matarlo ya está muerto por un momento pensé que hasta nos salíamos pero hemos perdido aquí bastantes pero hemos perdido aquí bastantes venga ya joder hemos ganado sí pero nos ha costado lo que no está escrito bueno por lo menos el botín es bueno para con el rumbe ah un cadenove bueno yo creo que va a tocar retirarnos ha sido un duro golpe para las tropas enemigas pero está clarísimo que no tenemos potencial bélico a ver no 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 si yo lo que quería era cargar no 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 cargad no seguidme y pensar que 300 hombres cruzamos el mar y de esos 300 casi todos han muerto en la última escaramuza por una gilipolle de poima un poco un poco mucho pero bueno les hemos dado un duro golpe a nuestros enemigos nos ha servido para obtener experiencia y botín así que no ha sido un viaje en balde me cago en la puta madre que me parió suave programs tiene 4 gineces ¿Qué pasa? Vamos ¿Pero tú qué vas a hacer de espalda, gilipollas? Bueno, ya se lo quedan estos Venga, matad a los arqueros ¡Vamos! 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 Bueno Aunque hemos cometido una cagada garrafada al principio de la batalla Todavía no me explico Tengo que volver a ver este vídeo Por lo menos la parte en el que recibo esa ostión No me lo explico Todavía no he asimilado el golpe Pero bueno Aparte de eso hemos matado Importantes huestes enemigas Varias huestes han sido aniquiladas Eso es un punto para nosotros Y más si tenemos en cuenta que hemos sido un poco impacientes Y no hemos convocado a nuestros compañeros de peán Simplemente hemos recogido a los dos primeros Y les hemos dicho ¡Venir sus! No habieron nada planeado Pero bueno Vamos a ir haciendo eso Reclutaremos ejércitos Iremos tanteando el terreno Ahora vamos a volver Nos reagruparemos Reclutaremos más efectivos Los entrenaremos Reuniremos Reuniremos Vasallos Y lanzaremos otro ataque Y ha sido hasta que logremos Aguirmeya 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 no Te has pasado la línea enemiga Ha sido una expedición bastante buena Ya, ya, ya A mi tampoco me complace Si... Si ha sido Una... Un fallo mío Bueno Yo creo que ya hemos avanzado Más que suficiente por ahora Lo vamos a ir dejando por aquí Y ya continuaremos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!